Filtros verdes. Los esfuerzos orientados a la limpieza del agua de la albufera son muy variados. Con la construcción de depuradoras, las mejoras en las ya existentes o las nuevas conducciones, las administraciones tratan de devolverle al lago la calidad y transparencia que tuvo hasta los años 60. Pero hay unos proyectos que destacan por encima de todos estos esfuerzos. Los filtros verdes. Los filtros verdes son sistemas de depuración de aguas basados en los humedales naturales. El mecanismo es muy sencillo. El agua se hace circular lo más lentamente posible por un terreno con vegetación. Mientras el agua discurre por la vegetación, las plantas van alimentándose de la materia orgánica presente en ésta. De esa forma, a la salida del filtro, las aguas están mucho más limpias y transparentes. Los filtros verdes se utilizan desde hace años para la depuración de aguas residuales de pequeñas poblaciones, en hoteles o campings alejados de la red de saneamiento o en núcleos aislados. Pero pocas veces se han aplicado a un entorno metropolitano del tamaño de Valencia ni a un lago como la albufera. Al norte de la albufera ya está en funcionamiento el filtro verde del Tancat de la Pipa. Este filtro, visitable con cita previa, era hace unos años un campo de arroz. Hoy, dedica parte de sus 40 hectáreas a recircular el agua del lago y depurarla a su paso, mientras que otra parte está renaturalizada y protegida como reserva integral de fauna y flora. Al sur de la albufera hay otros dos filtros verdes de similares dimensiones, en el Tancat de Milia y Malvinar. Estos no solo están diseñados para recircular el agua, sino que además nacen con la función de terminar de depurar el agua proveniente de dos depuradoras antes de que llegue al lago. Cada uno de estos sistemas contribuirá a mejorar la calidad del agua del lago, a aumentar su transparencia y a permitir la recolonización de la albufera por parte de valiosas especies de plantas acuáticas y peces, como los que habitaban el lago en los años 50.